La considero y la puedo llamar amiga, hemos estado juntas en muchos países de América, hemos estado juntas en España, y como estoy viendo estas caras tan bonitas, de ojos brillantes, me gustaría saber qué era para ti la poesía cuando tenías esa edad. Bueno, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. En realidad yo hasta ahora no sé exactamente qué es la poesía, pero cuando yo tenía la edad de ustedes, la poesía, y yo entraba a la poesía, leía la poesía, cuando quería estar sola, y me gustaba mucho la musicalidad. Había un libro en el que había poemas de distintos poetas, y había un verso de Juan Ramón Jiménez que decía, la luna estaba en el pino rosa en el cielo, violeta, y continuaba, y yo leía y leía. Entonces, para mí es un espacio muy personal la poesía, es un espacio para que te responde, es como entrar a un lugar y pensar, tratar de entender, ¿no? No sé si esa es una respuesta muy racional, pero la poesía es eso. Paola, bueno, queremos escuchar tu poesía, que tú ya conoces este pequeño podio. No tienes que afirmarte con tanta energía, a pesar de que tu poesía es de mucho peso, y bueno, te dejamos para que nos leas, nos compartas un poema, un poema muy alto y largo, y si no es tan largo, pues puedes leernos un par de ellos. Voy a leerles dos poemas que no son muy largos de mi libro, Pequeñas Mudanzas. Uno se llama Pensando en Anastasia. Hablo de un tiempo rebobinado, como un hilo de araña entre los dedos. La melodía nos llegaba al amanecer, nos recordaba el agua que fluía eterna en el pilón donde nadaban los patos, mientras la muerte paseaba por el paladar de la abuela desconocida que íbamos a ver. El extravío había comenzado cuando olvidó su nombre y guardó su dinero dentro de un libro de la biblioteca. Ella, que conjeturaba fantasmas. Yo, que los encontraba en las manchas de las boteras. Ella, que respiraba moscas por la boca. Los gosnes habían sucumbido y la herrumbre alcanzó el cielo. La búsqueda de algo perdido que no se sabía qué había hecho que toda la casa se vaciara al patio. Corríamos por encima de las sábanas. Tratábamos de salvar nuestros pies. Poema 9 Poema 9 En el cielo Que se ingresa Que se incrusta En las células En las células Como ola ardiente. ¿Acaso no seremos primitivos de nuevo? ¿Acaso ya no descubriremos el fuego? Gracias.